A escondidas Te veo a escondidas y no paro de pensar Que en la distancia tratas siempre de ocultar Lo que la oscuridad no deja de gritar A escondidas Me ves con ella y te tengo que ver con él No sé qué siento, que te quiero enloquecer Muero de rabia porque no puedo saber Cómo sería despertarme junto a ti Temblar entre tus brazos hasta llegarme a dormir Y sentir tal vez las ganas de vivir De vivir Siento fuego lento que se me quema la piel Y en tu canción te esperaré Cómo sería Imaginarme cada día junto a ti Ser confidente de las dudas que hubo en ti Seré en tu vida lo que tú eres para mí Gritaría Gritaría Guardo las palabras que algún día te diré Y en el presente Y en el presente está muy lejos Pero siempre te querré Viviré 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 Pensando siempre en tu canción Y en tu manera de mirarme Cuando estéramos locos Romperás cadenas que algún día volveré Hacer tan tuyo Y en el presente está muy lejos Y en el presente está muy lejos Y en el presente está muy lejos Siento fuego lento que se me quema la piel Y en tu canción Te esperaré Te esperaré Te esperaré